Malphite Kappa, primer ban de Taric, ya lo hemos visto en una partida, ha perdido, aún así ha sido molesto en muchas teamfights, Kindred baneada, ayer Q3 Serg se sacó la Kindred y cierto que al principio intentaron controlarla pero después era muy muy dura, muchísimo daño, Echo también baneado por parte de Malphite otra vez, Malphite sigue con el 100% de banrate y Zed fuera el asesino. Hombre, cabe destacar ayer que a Kindred, Ryo le dio mucha oportunidad al principio, esas cinco marcas del principio, el árbol, y mira lo que, una de las cosas que acompañó a esa Kindred, precisamente el Maokai, que al principio se quedaba un pelín por detrás pero da igual, es Maokai hizo lo que quiso y de momento enseñan lo que le dio pesadillas precisamente. Muy fuerte, ese Graves que no tiene que pasar la primera fonda del draft porque es un juego muy fuerte. NAR contra Maokai, está volviendo NAR porque está volviendo Maokai, también es cierto, pero bueno, un campeón que le toca mucho las narices a Maokai en fase de líneas y puede tener mucho impacto en una teamfight, si gestiona bien ese ultimate. Y ojo otra vez, Alistar para Smurf y Kappa puede ser. Alistar y Lissandra. Ahí está. Alistar y Lissandra. A esto le falta una Sivir, eh. Solo le falta una Sivir a ese equipo. Sí, a una Kalixta. Brown. Piqueado. Para la wea. Ya saben que tienen a Alistar enfrente, Brown sigue siendo un ping muy fuerte, nada más. Lo que dijimos ayer, sinergia con Graves, sinergia con NAR, campeones que dan bastante autoataques. Debería. 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 Eso. Eso. No vas a intentar no pelear con MiniNAR. Pero la Sivir es que era obligatorio, es que como le des Sivir a Alistar, Maokai y Lissandra. No podía. No podía pasar ahí. Uy. ¿Shivanna? Si, no, no, no. No tienen que previsar el midlaner porque Smurfit ya lo ha enseñado, se lo pueden dejar por el final y pueden previsar esa Sivir. Y aunque quisieran coger el midlaner es que no puede. Poppy. Dejar la Sivir. Poppy en la jungla. Poppy en la jungla. Poppy en la jungla. Me imagino porque no creo que sea Maokai el que vaya a la jungla. Hace tiempo que no lo vemos. A lo mejor esa lista es la jungla de Karin. Yo soy partidario de la Poppy jungla. ¿Te gusta? Si, en mi cara es muy fuerte la jungla. Tiene mucho sustain. ¿Y esa Orianna? Me gusta mucho. Bueno. Orianna. Bueno. Está bien. Es un campeón que está bien y que siempre va a ser muy fuerte en una teamfight. Tu composición. Tiene un buen combo con Gnar. Cuando piqueas un Gnar. Es que cuando piqueas un Gnar y un Braum es que quieres sobre todo teamfight. Tiene que a lo mejor el Graves no me cuadra tanto en una teamfight. Porque funciona mucho mejor en las cazadas. Pero bueno. Tienen un gran combo de pelea en la web oficial. Pero bueno. Si quieres vamos ya con el repaso de los equipos. Porque en Smurfid Kappa vamos a tener a Villena jugando en la top lane con Maokai. O no. O con Poppy. Ahí está. Mira cómo vuelven. Están trolleando. Están trolleando. Basto. Esto me lo hacían en la Dominos Go4. Y me dejaban ahí. Bueno. Villena va a jugar en Maokai. Que va a jugar Poppy. Ayer nos delentaba con su Kindred. Que hoy la han baneado. En medio tendremos a Oriaga Senpai con Lissandra. Y abajo a Seolri con Kaylin. Y Pitago69 con Alistar. Y en la web oficial tenemos a Power of Rocaje con Gnar. Y Edgar con Graves en la jungla. En el medio The Joker TNT con Oriana. Y en la bot lane 17 HGL Cachorro con Seer. Y Power of Big Dan con Braum. Yo creo que le podemos llamar Cachorro ¿no? Sí. Lo que iba a decir. Hay que decir el nombre entero. 17. Para que se conozca. Vale. Voy a decir yo XX Villena XX. Ahí. U3 Serg 4. Y Seolri 1997. Que no los he dicho en serio. Perfecto. Perfecto. Aunque sea en la fase de Pixivans ¿no? Sí. Si tienes que hacer el play by play con eso. Se vas a morir. Si ya me muero. Tengo un problema. Y me pasó ayer con AGL. Creo que es. ARG ¿no? ARG. ARG. Si puede ser. No me acuerdo. Se lo estoy diciendo de memoria. Con el top laner que hemos tenido antes. El Darius. Que es que veía el tag. Y me era más fácil decir el tag. Y decía el tag del equipo todo el rato. El señor ASG92 te refieres. ASG. ASG. Eso es. Ah yo creo que lo podríamos llamar ASG. 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 Y ahí entra ASG en la teamfight. No, no sé. No, no. ASG. No. ASG. 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 Pero no es ASG. ASG Ketchup de Pueblo Paleta. Dios. Ay señor. Lo he tenido que decir. Debería tocarte muchos Azir. Al frente. Deberían tocarte. Debería tocarte Teemo muchas veces en las cajitas Hektek. También. Pero Temo. Sin skin. Claro. Temo campeón. El campeón. Ahí ya te apañes. Es como. Curras durante tres semanas. Te dan los fragmentos de llave. De llave. Abre y se te toca. Un fantástico Kha'Zix. Muchas gracias Riot. Es lo que yo quería. Riot me regaló a Zed. Y ahora me da a Kha'Zix. Es que no me gustan. No me gustan Riot. No me gustan los asesinos. Pues hoy he abierto una caja. Y me ha tocado un skin de War. Más chusta. El de los faroleños del año nuevo chino. Pobre Ramitiz. Le ha baneado el chat por spamear el Kappa Pride. Pobrecito. El Mobot. 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 Ya sabes que le gusta. Y gente que escribe en mayúscula. Le dice ven aquí. Nice. A todos nos ha pasado alguna vez. Bueno a Fran le banean directamente de los canales por tocar los catapines. Le meten un ban de 10 minutos después de permaban y se crea otra cuenta y le vuelven a permabanear. Que basta. Total. Al final una cuenta es gratis. Si pero bueno tampoco es cuestión. Si yo tengo una cuenta y ya está. Y creo que no me la han permabaneado en ningún sitio. A mí tampoco. Es que el sitio se lo merecía. Ay señor. No tiene arreglo Mauler. Bueno. Tres minutos de delay que ya han pasado. Vamos a pantalla de carga. Y a ver que tal las maestrías en esta partida. A ver que nos encontramos. Supongo que Poppy irá con Fuerza de las Edades. Porque si lo jugó ayer con Kindle. No hay mucho más que rascar. Dalo. ¿Y como que estoy permaban en tu canal? No puede ser. Ay. Ay. Mira. Te odio porque. Yo es que como. Como si notara las pantallas de carga más lentas últimamente. Sí. Tarda mucho. Ahí está. Ya aparecen todos. Obviamente Fuerza de las Edades en el jungla. Muy escándalo. Fuerza de las Edades también en Graves. Maokai y Nart con la maestría de robo de vid. Bueno. Esas tenazas del inmortal. Alistar que va con reducción de daño. No va con hablamientos. Braum con lo mismo. Braum es mucho más habitual. Pero vamos. Alistar si se maxea la E. Sí que el hablamientos es muy bueno. Kaylin Fervor. Sivir. Señor de la guerra. Y los dos midlaners con Señor del trueno. Bastante. Es que es muy estándar todo. No tengo nada que decir al respecto. Bueno. Sí. Que esperamos un Alistar que seguramente se maxee. O sea. Se suba el combo de primero a nivel 2. Uy. Que si no recuerdo mal es como lo vimos ayer. En la mayoría de las casillas. Sí. Esa Sivir le puede contrarrestar bastante fácil. Pero Sivir tiene el problema con el escudo. Que puedes bloquear el daño de la E. Pero la Q te la vas a llevar igual. De la W. Perdón. De la W. Sí. Bueno. Ah es la cura. Sí. Se me ha ido. Así. Puede ser. Bueno. A ver si me lo va a hacer. Música ya de grieta del invocador. Saltamos ahora mismo. Y aquí tenemos lado azul. El equipo de Smurfid Kappa. Todos preparaditos para salir. Lissandra que compra el Sudoran. Era la última que compraba. Voy a quitar el chat. Ah. En teoría está quitado. Está quitado. Se ha quedado. Esto sí que no me lo creo. A ver si no es un bug. Y empieza a salir luego el chat por en medio de la partida. No. Porque si no lo has visto ya. No lo ves. Es que no estoy acostumbrado a estas cosas. Maestría 5 de Kaylin. Presumiendo un poquito. El chat es bueno. Un poquito. De maestría. Hay que comprobar si funciona el Control 6. Es pura rutina. De comprobación de ese lado. Es que imagínate que te falla el Control 6. En un momento. Muy crítico. Hombre. Yo lo tengo en el Control 5. Lo de la maestría. No en el Control 6. Bueno. Es especial. Ya lo sé. Pero en líneas generales. Está en el Control 6. Puede maestría de Nard también. Nard de las nieves. Bailando con su piol. Nard de nevado. Sí. Pero bueno. Hombre. Yo le pongo nombres a esas esquinas. La Oriana va también con el día nevado. Se podrían ahí montar un equipito muy bueno. ¿Quién? Que si la Oriana va también con el día nevado. No. No. Es la bótica esta. Es que imagínate. Te pones el Nard nevado. La Oriana nevada. Y con Brown. Y con Sivir nevada. Y con Brown. Y ya está. Todo arreglado. A ver. Y que Grey se ponga un chaquetón. Sí. Encima ¿no? Creo que se ponga la skin de verano. Y encima el chaquetón. Claro. Ayudaba la botlane. En la otra línea. Ayudaba un poquito. No van a perder nada. Botlane estándar. De hecho. El poti sí que se ha empezado por arriba. Es eso. Lo único que pierden un poquito en la botlane. Es que les pusieran de inicio Kaylin. Y Alistar. Es una línea que zonea mucho. El equipo de Smolfin no ha querido hacerse los Crux. Teniendo la oportunidad de hacerlo. Yo creo que con Kaylin. Es cierto que Alistar puede coger el combo. Pero no es una línea que vayas a dominar muchísimo por conseguir el nivel 2 antes. Ya han intentado simplemente coger esos primeros minions. Poner la oleada un poquito avanzada. Para así que Sivir no les encierre bajo torreta. De un pulleo a hacerte el campamento entero llegan más tarde. Y contra Sivir puede ser. Pues nada. Comer torre durante 10 minutos de partida mínimo. Sí, eso es verdad. Pues sí, ya hemos visto la primera partida de hoy. Que te mete bajo torre y no sales hasta mañana. Está buen escudo para parar el daño que intentaba aplicar esa Kaylin aprovechando la pasiva. Y mira, la teoría de Reino Haru en el chat del mail. Bueno, intercambio aquí que no debería ir a más. Estos emparten un poquito la cara. Intentaba aprovechar la forma de meganar power o procaje. Pero casi que no le sale bien. Le fuerza ahí la poción. Tiene el sustain de la espada de Doran. Eso es importante. Lo que decía es que si spameas la maestría se pone en salty. Y si se pone en salty ganas. Es cierto que tiltea. Ahí está el combo encima de los dos de la botlane. El integrantable que paraba muy bien la pacificadora de Piltover. La línea que está bastante igualada realmente. Alistar tiene ese sustain. Sivir ahora nivel 3 ya tiene un puntito en todo. Para poder pushear y protegerse. Y línea que excepto que alguien lo haga muy bien. No deberían de matarse. Excepto que aparezcan los junglas. Sí. Y ahora no está muy por la labor de aparecer. No, porque Poppy se ha mejorado la poción a la poción del cazador. Sí, ahí he querido mantenerse mucho tiempo en la jungla farmeando. Yo creo que hasta que no consiga la mole de ceniza no la veremos en acción. Tiene un combo muy bueno con Alistar realmente. Se han visto. Se dan un básico cada uno. Poppy que aprovecha para recoger el escudo. Vale. Greg salta por la pit del heraldo y ya está. A mí me encanta ver a las bot lanes porque es lo que más he jugado en mi vida. Fíjate cómo Sivir es eso. Es un campeón que te va a permapusear pero Kaylin intenta aprovechar todo el rato que tiene muchísimo más rango. Son 525 solo el de Sivir por los 650 de Kaylin. Y la diferencia es tan brutal que, claro, hay que intentar controlar la línea y encima jarrasear al rival. Y lo está haciendo bastante bien. Quitarle las ganas a Cachorro de buscar el 2 contra 2, más bien. Es una partida muy paradita hasta el momento. Sí, porque ahora líneas de farmeo y... Bueno, aquí hay un poco más. Ahí, ahí el bicho. Bueno, se ha visto fuerte. Le quita el 70% casi de la vida a Power of Rocaje. Pero sin combo ya no puedo hacer mucho más que darle básicos. Y dando básicos, NAR te va a dar la vuelta a la tortilla. ¿Ecuperar? Usaba Teleport. Ahí está Teleport directamente. Ha tardado un par de segunditos. Sable de escaramoza para Graves. Y camino de la capa. Pero la oleada se va a pushear a favor del equipo de Smurfid Kappa. Y eso va a favorecer a que Power of Rocaje pueda recuperar algún Minion. Y además con el Boomerang tiene esa facilidad. Fíjate, el gordo sí hay. El Minion gordito. El back, no sé si se va a vaquear de verdad. ¿Cómo que volverá con el Teleport? Porque es una oleada que tiene que recuperar. Usaba Teleport. Ahí está Teleport directamente. Ha tardado un par de segunditos. Sable de escaramoza para Graves. Y camino de la capa de fuego solar para NAR. Es que viene ese escudo para evitar el combo de Alistar. Lo ha hecho bien. Alistar ha usado lo verable en un Minion para acercarse. Y ha mitigado el pulverizar con el escudo Sivir. Claro. Pero esa es la diferencia. Si usa el combo con el Minion sí que te puedes proteger. Si lo usa contigo vas a parar la E. No la... Perdón, la W, no la Q. Sí. Bueno. Pero la E la sale muy bien. Hombre, un poquito de mana se quita el combo de encima. Kaylee no tiene un mega daño de explosión para seguir la agresión. Respecto, como decíamos, intentar ponerte la trampa abajo que no lo hemos visto en ningún momento. Para Jarrasian. Empieza Sivir a pusear. Hombre. Ahora mismo... Y ojo arriba, ¿eh? Que está ahí Poppy. Voy a cotillear la Sivir que se está maxeando. Aquí deberían aparecer los junglas ya. Bueno, da igual que se maxee la cuchilla boomerang que el ricochet. Porque realmente va a pusear igual. Pobre rocaje que usa el saltito. Muy inteligente. Se va. Le buscaba Q-3er con ayuda de Villena. Y ahí ya tienen mucho peligro. Y estaban muy lejos de la forma de Meganar. Ligera ventaja de oro para el equipo de la UEA con el farmeo. Que es lo que le saca la de carry. Porque no hay mucho más. Poppy se está defendiendo muy bien en el farmeo en la jungla contra Graves. Sí, le está manteniendo muy bien. Es verdad que el coperse tan pronto la poción del cazador te ayuda mucho a estar constantemente farmeando. Es una salida inteligente. Ahí les veían pasar por el tribu. Eso, tenían guardeado y les quieren cerrar aquí. Buena red, además. Bueno, iba a castigar. Pero de todas formas, llegaba el inquebrantable de Brown para ponerse en medio. Cuidado en medio. Y ultimate directamente sobre D.Joker TNT. Le fuerza en limpiar. Muy inteligente está Oriana. Cogiendo ese hechizo y ya está. No ha habido más. Llegaba el jungla también. Maokai pasaba por en medio en su ruta hacia la top lane. Si tenía que ayudar. Se ha dado un buen paseo el top laner del equipo del Morphic. Y ya tenemos el show en la cara de Oriaga Senpai. Sale con la garra. Ha estado rápido para poder huir. Además, clavaban en suelo a esa Oriana. Pero está obligado ahora a vaquear y no tiene teleport para volver. Le queda un poquito. Si, puede que pierda alguna oleada. Y mira a NAR como desde que ha intentado Maokai buscarle y ha tirado el avance retorcido al minion para acercarse en vez de al propio NAR. Le ha dado la vuelta al intercambio. Le ha ganado esa media vida que le falta a Maokai. Y está controlándolo. Van a intentar proteger el ward. Pobre rocaja. No, no puede. No tener ningún problema en quitarlo. Es que además, con la furia que tenía ahí. Como te metas en el set a pelear el ward. Se puede transformar. No, sale muy grave. Te va a meter el stun. Y se mete en problemas. No sabes dónde está su jungla. Y eso es malo también. Luchar sin saber la posición de los junglas. Muy cerca del río. Es muy peligroso. Sabes, lo único que sabes es que el tuyo no estaba cerca. Sí, exactamente. Es que a Poppy le va a ver con el ward rosa, pero se tira. Es que es un Maokai. Activa el ultimate y se ha quedado sin mana. Es importante. Ahí tenemos el combo de Q3 Earth. No lo impactaba contra el muro. Estaba muy lejos del muro ese. Lo ha hecho muy bien, Power of Rocaje. Muy inteligente. Y también el factor de Maokai sin mana no da tanto miedo. Aunque la ha conseguido meter todo el combo. Cuidado aquí abajo. Pero no podía hacer seguimiento el Maokai. Aquí tenemos cómo se da en la vuelta. Pasiva. Pero no, hace muchísimo daño sobre Pitado. Tiene ultimate. Tienen todo en la botlane. No debería ir a más. Además ahora tendrá la cura. Y viene el banqueo sobre la midlane. Un flash de The Joker. Me gusta. De momento lo que veo es que los jugadores no tienen miedo a usar el flash y meterse en problemas. Muchas veces lo aguantas tanto que al final no te sirve de nada. Si lo hemos visto a jugadores en la LCS, ¿cómo quieren aguantar el flash de más? En la LCS y en muchas competiciones de muy alto nivel. Incluso en los mundiales. Como por querer aguantar no consigues nada. Salta y llena sobre power of rocaje. El combo le sale bien. Pero mientras se retira. Es lo que tiene que aprovechar ese NAR para castigar. Sigue teniendo ese extra de sustain de... De la espada de Doran. Eso con la maestría de las garras del inmortal. Que le es mucho más fácil aplicarla a él que ama o cae. Pues le permiten mantenerse en línea y no sufrir demasiado. Si por algo se juega este duelo. Los intercambios son bastante parecidos. Así que ninguno cae antes que el otro. Es que a Maokai ganarle, ganarle es muy complicado. Sacar un campeón que le ganes. Y que después seas igual de impactante o más que él en la partida. Fíjate, Irviana tiene ultimate por of rocaje. Esta vez estaba muy lejos del Mega NAR. Ha visto la oportunidad de castigarle. Muy inteligente. Sabiendo que también eso es el castigo. No hay más. No hay que chasar ni historias. Tienes que aguantar la línea. Sacarle farmeo como le saca. Lo está haciendo muy bien en ese punto. Le saca farmeo. NAR lo que es es un campeón que le aguanta y es útil en teamfights. Que es exactamente lo que hace Maokai. Aguantar a todos y ser más útil que el resto. Es cierto que al menos en mi opinión para jugar NAR hay que... Para ser importante en una teamfight hay que ser mucho mejor que ser un Maokai. Porque ser Maokai es como darle a la R y hacer un point and click a la ADK rival o a quien sea. Y meterte en medio y ser un árbol. Con NAR tienes que gestionar la furia. Tienes que dar un buen ultimate. Pensar cuándo vas a tirar el ultimate además. Sí. Y tener el claro bond de tirarlo. Porque si no lo tiras a una pared te puedes salvar a alguien. Puedes hacer muchas cosas con el ultimate. Necesitas pinplay del equipo para que sepan cuándo hay que pelear, cuándo no. Y ojo que Graves está abajo esperando la oportunidad para gankear. Sí, está intentando por línea. No, pero creo que se va a ir. Se va a ir. Está muy... Sibir es un personaje que en jungla no le beneficia mucho en la Sibir a gankear. Porque como pusieran mucho... Están intentando baitear, ¿eh? Sí. Uy, que voy por aquí. Uy, mira, voy a fingir que guardeo. Pues no va a caer, ¿eh? Al final sí que ha puesto el ward. Es la legendaria técnica del ward fantasma. Yo cuando se la vi a Dairus en NA me quedé prendado. Se va al seto. Se queda un segundo parado. Vuelve a línea. No había guardeado. Todos los rivales pensaban que había guardeado. Los mind tricks. Los mind tricks. Por cierto, Kaylin, me gusta mucho la build de Spadon y parece que Rusa runa. Sí. Muy normal. Ahora mismo. Cómo está el meta. Ayer vimos el Rusa Filo. Y teniendo en cuenta el minuto 15 seguimos en fase de líneas muy estándar. 0-0 y no se ha pegado nadie con nadie. ¿Te puede rushear el Filo? Porque no está habiendo peleas. Sí, pero... Bueno. Yo creo que se va a hacer Runan y... A mí me gusta mucho la build de Runan. Y además con ese Runan vas a poder combatirle a Sibir el poder de Pusheo. Tenemos como encima de Cachorro. Tiene el escudo todavía. Se lleva al extenuar. Y llega Poppy y la empotra. No va contra el muro. Solo ha sido un empujoncito. Flash. Que le sacan lías bastante. Y pobres rocajes. A Graves. Se empieza a pegar contra Villena. Está solo. Qué buen empujón contra el muro. Ahí sí que lo ha dejado clavado. Tiene el ultimate. Como aguanta Maoka. Le esfuerzan el destello. Y le pueden divear. Ahí va. Ahí va la sangre para Graves. Qué bien lo ha hecho. Hablábamos de lo importante que es dar el ultimate de NAR y lo ha abordado. Sí. Una kill. Además. Te llevas a abordar el ultimate. Y destello. Sí. Es importantísimo porque ellos no han gastado ninguno. No, porque NAR con el salto puede acercárselo justo al destello de Maokai y puede terminar con él. Y Torrey no sería descabellado hacer Aldo, la verdad. Ha un poco tocado NAR, pero no, no lo veo descabellado. No, no creo. Va a pulsar NAR, va a vaquear, va a comprar lo que debes comprar. ¡Estati! Problema es que Poppy está en dragón. Va a rushear dragón el equipo de Smurfit Kappa aprovechando el back de la botlane. Aprovechando que Dara las había aparecido. Sí, sí. Estati. Estati. Bueno, esto sí que va a darle pusheo a la línea. Eso está clarísimo. Ahí está, primer dragón para Poppy. Y el farmeo del mid y el de Kari, muy buenos, muy buenos farmeos. Están a gran nivel y es una Orianna, es importante. Sí, Orianna. Me recuerda mucho a la partida de ayer con Aziz. Sí. Farmea, 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 que ya será una bestia cuando llegan las peleas. Que ya el emperador resucitará. Claro, el emperador tampoco necesita mucho para resucitar, ¿eh? Seamos sinceros. Sí, no, no es muy caro de mantener. Un poco de alpista y ya está. Orianna ya busca los intercambios. A Lissandra le fastidia mucho esos intercambios cortos porque es más de meterse, matar y salir. Y Orianna no es así. Orianna es al desgaste, con la bola, las distancias. Y ojo que abajo hay fiesta, ¿eh? ¿Cómo suena ese guard, eh? Fíjate, está todo el equipo de Smurfit, pero ahora mismo se ha echado hacia atrás muy bien la boldlane de la UEA. Y poco van a conseguir ahí. Hay que destacar que Maokai ha bajado andando, así que puede ir arriba cuando le dé la gana. Tampoco tiene torre que defender. No, esta torre es ella. No tiene nada que hacer aquí. Es un buen movimiento al final. Fíjate que es que NAR no puede aportar nada. NAR ha tirado la torre antes cuando Maokai ha muerto, así que ahora mismo arriba no tiene ningún problema. Era complicado para la UEA defenderlo, porque para defenderlo necesitaban que Orianna llegase. Y para que Orianna rote más rápido que Lissandra, lo único que puedo hacer es tener un teleport. ¿Qué pasa? Que precisamente contra Lissandra no te puedes permitir el teleport. Bueno, si eres Perks, a lo mejor te puedes sorprender. Pero... Sí, claro, y te piqueas un Zed. Te piqueas un Zed. Guantelete para Maokai, primer objeto. Bueno, es bastante estándar. Cuidado, buscaba el castigo sobre un pueblo brocaje en forma de meganar, pues es que... No le hace nada. Aparece aquí la fiesta en la botlane. De nuevo, Seorri. Buena red. Pero está llegando Graves y tiene que huir. Mientras tanto en la calle, se le llega a todo. Se tira al limpiar. Buen show, buen show. Se va a llevar la kill sobre Oriaga. Sempai y abajo llegaba X-Villena con el teleport. A cambiar el signo de esta pelea. Bueno, Ultimate hacía mucho daño. Reducía el suyo. Y NAR PUSSEANDO. Y NAR PUSSEANDO. Es que realmente es donde va a sacar ventaja. Y es que se ha salvado. Lo peor es que no se ha llevado... Uy, uy, uy. Es que se ha salvado. Pues está nada Poppy, eh. Pero es que está muy tocada también Orianna. No, no van a hacer nada. Vamos a banquear. Poppy, mira, ahora a ver si puede robar algo. No, va a banquear. No, no puede hacer nada. Tiene muy poco oído. Y NAR, como decíais, NAR está haciendo la suya. Le saca ya cada vez más minions a Villena con ese Maokai. La torre no va a caer. Bueno, digo yo que no va a caer. Ahí está, llega la sobra para defender. Él está haciendo el obrero. Ladrillo a ladrillo va montando su casita. Es lógico que Maokai intente ser importante para su equipo. Se mueva. Pero si eso sí, mientras les defiendan, pues está feliz. Llega Poppy y nada, es difícil de cazar. Ralentiza ahí a Maokai. Se acabó la agresión. Muy bien jugado por Power. Está sueldo Elisandra y viene Graves. Al final esto puede ser una fiesta. Nos cambian ahora la cámara a la botlane, pero ahí está. De nuevo arriba. Han visto a Graves y ya no quieren nada. Ya ha muerto en un diveo Orianna. Y prefiere que no. Prefiere que no sea la segunda vez. Ahora es Orianna la que hace su trabajo de piedrecita a piedrecita. Voy a pushear la oleada. Voy a hacer que pierda experiencia y a desgastar la torreta. Al menos a Orianna el paseo le ha servido para recoger el blue. Sí, pero tiene información de cuándo va a salir el blue. Tiene el timing. Tienen que haber puesto los bazuris y saben cuándo va a salir. Sí, sí, el blue. Y se tira bien. Tiene el ultimate, pero está solo. Y al final con el showbait kill para cachorro. Riaga Sempai intentaba despistarles ultimate para curarse. Pero está prácticamente muerto. No le va a salvar la ultimate de Poppy. Doble kill para Sivir. Sumados a esos 220 minions al minuto 22. Y la torreta que se llevan ahora. Fíjate cómo se ha disparado el oro en un momento. Casi 5 cash por encima. Y van a pushear la segunda. Difícil defensa tiene esto. Buen combo de Alistar. Sin embargo, power of rocaje que tanquea un poquito. Se va a transformar. Cachorro que se lleva a otra kill. Que han borrado a esa Kaylin. Se ha despistado un segundo. Y se la llevan por delante. Media torre abajo. No tienen oleada. Eso sí. Y se tienen que ir. Muy solo. Estaba Maokai cuando se ha tirado hacia Oriana. Muy solo y muy tocado. Esa Oriana ya que tiene un daño bastante gordo. No puedes meterte contra ella. Parece que no, pero... Sí, sí. Y tira los ingredientes para un gorrito. Mirad el farmeo de Joker y de Cachorro. Al minuto 22 de partida. Sí, sí. Y se ha comprado el gorro Oriana. Uff, empieza un recital curioso. Y fíjate que ese Luden de segundo ítem siempre te da muchísimo daño. Con una Oriana que lo vas a necesitar en las peleas. Pero ella está por delante. Lo sabe. Y ahora cuando empiece a buildear algún ítem más es cuando se va a disparar. Un rabalón para Oriana. Muchísimo. Ahora mismo necesita mucha resistencia mágica. Sí. Si no es a Oriana, les va a destrozar. Dragon que acaba de salir y bueno, que quiere llevarse Smurfy aquí en la torre de medio. Se la pueden llevar. Se la pueden llevar. Sí, va a caer. Y ahí tenemos ultimate de Brawn directamente. Maokai se lo lleva. ¡Oh, buenísimo! A cuatro personas. Lo Oriana se mete en medio. Pobre of Rockage se lleva a la primera. Aquí lo riaga. Senpai intenta llevarse a Brawn. Acaba cayendo. Y Eduau se lleva. Dos kills. Nar se llevaba a otra. Nar que sigue peleándose. Pitagos el siguiente. Se lleva también. Graves y Villena. Que es un hombre que espera el tiempo. Le da la piedra. La va a recoger. La va a tener otra vez. Bueno, va a ser retorcido. El boomerang no llega. Pero eso lo está haciendo que ganar tiempo. Porque Power of Rockage. Y si no, alguien de sus compañeros. Ah, sus compañeros están pasando. No, está con el dragón y puxando medio. Se cura un poquito. Pero dragón y king para nada. Dragón y ace. ¿Y torre de medio? Podría ser también. Porque está ahí. Aquí van a buscar la torre de la doble. Tier 3. No, no. Cae, cae. Tienes 12.000. Ay, ay. Les ha faltado el pink o un orbe rojo ahí para hacer la tramiña. Y se estaban viendo cuando se estaban. Escondidos. Y eso les ha condenado a todos. De hecho, han pensado que el boomerang de NAR era para hacer el face check. No le ha dado a nadie. Se han confiado. Y se han comido la ultimate de Braum en la cara. Los han pillado con las manitas en la masa. Y muy buena. La última y de Braum. Claro, quieren condenar. Querían condenar el over stay. Pero nada, nada. No llegan. Ultimate de Sivir. Adiós. Muy buenas. Y la web oficial que ha roto la partida y se va a su casa. Y no ultimate de Braum. Ahí que no lo ha tirado yo creo. Es para hacer el knock-up. Porque la ha tirado un poco más atrás. La ha tirado simplemente para realizarlos a todos y que no pudieran escapar. Les ha atrapado. Es cierto que, bueno, de hecho, hace el knock-up, pero el knock-up no lo aprovechan mucho porque estaban todavía de camino. Pero les ha dejado a todos clavados ahí en el seto. Y se han lanzado a la cara. Y el showway en la backlane del equipo. Solo se ha salvado Maokai que se había metido en medio, como tiene que hacer, en medio del equipo de la UEA. Pero ha cazado a todos los carries y esa Kaylin es que ha volado en mil pedazos. Sí, sí. Forma de Mega-Nar, se había transformado. Sí, todo a favor para el equipo de la UEA. Y NAR va ya con el encantamiento de extorsión para tener ese teleport lo más antes posible. Ese teleport y creo también muy importante, un destello para poder meter una buena ultima. Y se van a rushear en Nashor. Oriana es muy rápido, un mago que ayuda a hacer esto muy rápido. NAR también. Se lo están rusheando, pero están sin el jungla, ¿eh? El jungla que llega ahora y el go que va a llegar para no los meter, se lo lleva Sivir. ¡Ay, qué maldada! Han sacado a Oriana, ¿eh? Han sacado a Oriana y cuidadito que Power of Builder lo van a cazar. Es el support da absolutamente igual. Power of Rocage también se puede ir al pozo. Buen combo. Los va a empujar, lo tiran todo. Quitan dos Nashor, pero sigue siendo muy rentable, en mi opinión, para el equipo de la UEA. La kill para Kevin con el as en la manga. Es un Nashor al minuto 26 y lo has perdido en el top laner, que puede ser importante. Y en el support, que no es nada importante. No, nada importante el support, no, no me entendéis mal. No es nada importante que tenga el buffo de Nashor, porque no es un campeón que vaya a ir solo, ¿no? Siguen con 9000 de oro de ventaja la wea. Y van a hacer push, quieren tirar uno y tirar dos de tope. Tienen que conseguir oro, pero mirad de esto. Cuidado de medio, ¿eh? Ese va a ganar la... Sí, sí, el race base. Les van a ganar la rotación de Nashor. Y con el minion de Nashor. Use, no se lo cortan y casi es peor, porque Oriaga Senpai tiene que salir con el destello y la agarra. Y torre de inhibidor a la wea. Les han ganado en esa rotación, el Nashor pulsea muy rápido. Se mueven muy bien estos chicos. Sí. Mira, mira, mira. Mira como le vacila el riesgo a su mid laner. Le ha robado al peco chile con el smite. El buen rollo. ¿Importante también? No sé si has visto la build de Grace. Últimas palabras. Sí, es verdad que tienen a Mokai que tiene daño mágico, pero la gran parte del daño mágico es esa Lissandra y yo creo que quiere evitarla. Ya que a los demás, pues... No, no, se refiere a últimas palabras. ¿A las últimas palabras? Ah, yo creo que decías el Malmortius. No, no, Malmortius es normal. No me extraña tanto el Malmortius como las últimas palabras. Bueno, pero Malmortius de tan pronto también es bastante extraño. A ver, esas últimas palabras sí que para Mokai quiere bajárselo. No, los otros ya se los baja. Y otra cosa, hablando de las junglas ahora, la Black Cleaver, la cuchilla negra para Poppy. No creo que le sea muy útil ahora. Hombre, es un ítem que está a la espera de mejoras. Pero necesitan aguantar. Mokai necesita aguantar. Es un ítem que ahora mismo, bueno, te da vida. Te da reducción de enfriamiento, un 20%, que está muy bien. Pero para tener un 20% de reducción de enfriamiento, el guantelete es que le gana la pelea por todos los lados como ítem. No es la mejor opción, esa cuchilla negra. Sigue siendo buena en algunos campeones, como puede ser Darius. Hombre, tal, pero en una Poppy que necesitas aguantar porque vas por detrás. Y el daño extra que te da el guantelete, creo que también puede ser muy importante en una Poppy que te va a meter el combo. Ahí estaban viendo a Power of Rocaje. Y mira cómo avanzan las líneas. Bueno, os veo ahí de Brown para limpiar un poquito. Para controlar y encerrar en la base a Smurfit Kappa. Lo están consiguiendo, de hecho, fíjate todos los guardianes de visión que tiene la web oficial por el mapa. Sí, sí, lo quiero decir. Tienen esa torre de abajo. Y mientras queréis, arriba me tiene presión. Es que se les ha terminado el Nashor, pero la estrategia de triple push va a ser que... No sé, la Oriana hace muchísimo daño. Me ha doliado hasta a mí eso. Yo no sé, el día que Rion decidió que ese campeón necesitaba un buff, pero... Ahí está. Zonea muchísimo. Les va a ir a adelantar la bola. Kitago tiene ultimate, pero es que no puede hacer nada. Les tiran la torreta en la cara. De hecho, Nash sigue metiendo presión para intentar forzar un poquito el inhibidor. Y que el resto de sus compañeros hagan la suya. Y en riesgo, que lo cazaban ahí bajo torre. Cuidado que... A por ella, pero este dos contra uno... Está muertísimo. Está muerto, pero el resto del equipo puede sacar muchísimas ventajas. Ah, yo sé. El de maleficios, da el dash... No, el demasiado bueno, el dash de ultimate y acaba cayendo a manos de la popi. Y me ha extrañado que, viendo toda la gente que iba, no hayan rotado más rápido por ese inhibidor. No, el dragón. No, el dragón. Pensaba que les iba a costar más caro. De lo que les ha costado. Y este dragón, que realmente el equipo de Smulfit Kappa podría pelearlo porque no tienen jungla. Cuando has matado al jungla... Cae muy rápido y no llegan a tiempo. Sí, no llegan a tiempo. Pero vamos, cuando matas al jungla rival y el dragón está disponible... Esa rotación es muy, muy obvia y muy buena por parte de... O sea, era muy favorable a Smulfit Kappa y han llegado un poquito tarde. Fagín para Sivir. Para quitarse la ulti de Lissandra. Y Bailarín y Filo Infinito. Es muy Lissandra, la verdad. 3-0-4. Pega ya una auténtica barbaridad. Kaylin que ha priorizado también últimas palabras para ella. Y Bailarín con la poción guardadita. Siguen manteniendo el farmeo, eh. La midlane y el abe carry. A pesar de que hemos tenido un poco más de pelea. Incluso, a pesar de que están bastante agrupados los dos. Muy buen farmeo. Es destacable. Los farmeos del Smulfit Kappa para ser... Vamos, que somos todos amateur. Que aquí... Sí, sí. No dejan de ser buenos. Sí, sí. Son muy buenos. Vamos, yo no suelo hacer 250 minions en 30 minutos. Pero vamos, es que el otro ya es superior. Los top players sí que se quedan resentidos. Pero es que se ha tocado habitual. Y cuidado con el vestido de Villena. Se mete en medio de todos. Y se pega la última. Y ahí le van a bajar demasiado rápido. Big Dan se lleva la kill. Finalmente el show. Es bueno. Muy bonito. Kill para Addy Joker. Ultimate de Grace que también les reventaba. Y ahí sale alguien volando. Pero lo único que va a hacer es acercarlo al que estaba a punto de morir. Doble kill para Oriana. De este y hacia adelante. De hierro van a terminar. Quieren la partida. Los temporizados de muerte son bastante altos. Y la oleada la tienen ahí. Todo rido. Doble carry. Se quedaba muy solo Maokai con ese flash. Con el avance retorcido lo llevaba muy lejos. Bueno, aquí van a intentar despegarlo. De este y hacia adelante. Civil ha sido un poco suicida. Aún así, con el escudo me tiraba muchísimo. Y bajan la torreta por Oprocaje que se va a dedicar a zonear mientras intentan terminar. Tienen que terminar ya. Torreta que cae y van a pegarle al Nexo. Cuidado que no pueden, no pueden. Al final se han liado demasiado. Y no pueden. ¡Oh! ¡Qué cachorro! Con la cochilla boomerang sobre esa Kaylin. Q3 que está solísimo. Llega el resto de su equipo. Llega el árbol. Llega la vaquita. Muerto Poppy sin embargo. Pero van a defender el Nexo. Y ojo que tiene Showway otra vez ya, Oriana. Tiene Showway pero... No, no, no. Se van a ir. No quieren arriesgarse que también ha llegado Lissandra y tiene Ultimate May de nuevo. Y un ZZR arriba. Ay, a Maokai que le ha pasado en esa teamfight el síndrome del iniciador, eh. Destello, avance retorcido a un tío que se hacía el destello hacia atrás y se ha quedado más solo que la una minúscula y su equipo no podía llegar. Es mucho más porque ha sido el flash de Maokai, el avance retorcido y el flash de al que le ha tirado el avance retorcido. Exacto. Salía muy lejos y su equipo no puede seguirle. Se ha recorrido media calle y su equipo estaba muy atrás. No puede seguirle. Además, Nara ha saltado hacia delante para zonear y después lo han enviado de vuelta con su equipo. Lo conseguían matar antes de siquiera poder llegar a su equipo. Lo que está claro es que esa Oriana no es la de Fox, no se corta césped. Y también, importante, ha explotado el último y muy rápido ese Maokai. Sí, no ha dejado que absorber daño. Y entonces, entre eso, le ha caído la pasiva de Braum al estar completamente solo. Se ha llevado ahí muchísimo daño. Y ha dejado a su equipo sin frontlane. No han podido hacer mucho más. Fíjate cómo limpian ahí wards a saco. Y sí, que está ha sido muy popular en todas las partidas. Partida que va, partida que hace una pedazo de partida. Bueno, eso es el casualidad. Uy, el último de juego en el brocaje. Querían hacer el combo, lo quitas. Y pillan que vuelve a intentar buscar. Siga sobre el support. Ahí tiene el ultimate activado. Pero tiene mucho daño. No hay. Vaya súper. Brutal. Se está cagando todas las veces. Kaelin sigue pegando. Es importante. Pero Dijoker se lleva la primera aquí. Kaelin está muy solo. Aguanta como puede. Si es el siguiente en caer. Doble kill para Orianna. Kaelin ha pegado. Pero no ha tenido tiempo suficiente. Doble kill. Y esto. Ahora sí que sí. Orianna senpai salió al lado de milagros. Oh, destello bueno. De Power of Big Dan. Después de ello también. De Power of Brocaje. No va a tener tiempo a llevarse la kill. Cachorro se lleva una. 6-0. Y la wea oficial que va a ganar. Hay esos críticos del diablo. Un mapa aquí. Cómo pegan. Cómo pegan. Ahí está. Se van a cebar un poquito. Mejor al KDA. Se lleva también a... Se lleva a Kaelin a... A Graves. Eso es lo que estaba pensando. Creo que se ha tirado al nexo. Sí. Pero bueno. Victoria de la wea oficial. ¿Qué? 2-0. Si no recuerdo mal.